¡No, Tony, no! ¡No, Tony, no! Ahora te voy a explicar cómo debemos hacerlo. Lo primero es humedecer nuestras manos con un poco de agua. Después aplicamos el jabón en nuestras manitas, en nuestra palma de la mano una con otra. Nuestro dorso de las manos, uno y otro entre los dedos y después nuestras uñitas. También nuestros deditos gordos que no falten. Hasta nuestras muñecas nos enfadamos. Ahora sí, nuestras manos quedan limpias. ¿Entendiste, Tony? ¡Halo! ¡ пог! Gracias por ver el video